Vamos a hablar del hogar de día, el hogar de día que brinda un servicio fundamental en nuestra sociedad, no solamente en la ciudad de Posadas, sino también en Iguazú y próximamente en la ciudad de Oberá. Está con nosotros Alicia Tequi Duarte, que es justamente subsecretaria de Atención Integral Comunitaria, pendiente del Ministerio de Salud Pública. Tequi, buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar en contacto con la gente a través de este medio que lo ve toda la provincia. Tequi, ¿cómo está trabajando el hogar de día? Empezamos a hablar de Posadas. Estamos trabajando, este año ya cumplimos 10 años de trabajo ininterrumpido, estamos trabajando muy bien, con mucha fuerza, mucho compromiso como siempre, el recurso humano es fundamental en este tipo de trabajo porque bueno, se requiere una sensibilidad y un compromiso muy especial porque bueno, el tema al cual nos dedicamos y para el que estamos, para el cual se creó el hogar de día es trabajar o ayudar a la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Hablamos de niños, pero cuando hablamos de niños no podemos dejar de hablar de familia, hablar de padres, hablar de madres, hablar de hermanos, entonces nuestro trabajo es familia y por supuesto comunidad porque no estamos solos, vivimos en una comunidad y bueno, tenemos un trabajo que se hace específicamente en los hogares de día, que tenemos dos por ahora en Posadas, que cumplimos ahora en septiembre 10 años de trabajo, como digo, de interrumpido y 5 años ya en Iguazú. Así que más que contentos, digo yo contentos es un decir, pero bueno, es una gran oportunidad que tenemos de brindar ayuda a la gente en momentos difíciles que estamos atravesando en el país y bueno, la vulnerabilidad social tiene mucho que ver con la pobreza, tiene mucho que ver con la violencia, tiene mucho que ver con la deserción escolar, tiene mucho que ver o todo que ver con serios problemas de vínculos familiares que se han roto, de ahí vienen las situaciones de violencia, hay casos también de abusos, adicciones, bueno, todo lo que haga que el niño o la familia se encuentre en una situación en la que su equilibrio socio-psico, socio-espiritual, como llamamos ahora también, le ponemos la palabra espiritual, está un poco resquebrajado, es objeto de nuestro trabajo. Tequi, hay un seguimiento inclusive de los niños, de sus familias, el hogar de día va al barrio, va a la casa, se interioriza de cómo están viviendo. Sí, eso casi empieza por ahí en realidad el trabajo, una vez que se recibe la demanda, ya sea espontánea de las personas o de los niños, a través de la escuela, a través de un CAPS, a través de un vecino, lo primero que se hace es acudir al lugar, a ver, y se hace la encuesta socio-ambiental en el mismo hogar, entonces ahí se recaban todos los datos de las familias, cómo está compuesta la familia, a veces salen familiares porque hay familias agregadas, bueno, con las cuestiones que sabemos, son familias numerosas, con muchos hijos, generalmente madres solas, diferentes parejas, entonces bueno, tenemos familias grandes y empieza el trabajo con los niños y con las familias, porque bueno, se busca revincular, se busca restablecer esa relación que está rota por algún otro motivo, que la madre en su cotidiano trabajo o su apuro, o el padre, o padre y madre no saben cómo abordar el problema. Para eso tenemos el gabinete psicológico, el gabinete psicopedagógico, tenemos médicos, tenemos nutricionistas, tenemos una gama de abogados para la consejería jurídica, porque bueno, tenemos judicialización de algunos casos, el trabajo es integral y no solamente es un ratito, sino que es un seguimiento, como bien vos lo decís, el niño mientras está en el hogar está haciendo, se está trabajando con él, pero a su vez también se está trabajando con la familia, las madres que se acercan o las madres que se quedan, es amplio el trabajo. Tequi, en Puerto Iguazú se destaca, además de la labor con los chicos, este esfuerzo compartido con el sector privado, ¿de qué se trata? En realidad sí, hay una sinergia, como yo digo, muy especial, porque la comunidad se apropió del hogar de día y colaboran todos, colaboran y bueno, en el hogar y también el hogar sirve como nexo a veces de reuniones para iglesias, para la catequesis de los chicos, sábado y domingo, o a la noche para torneos, porque tenemos un playón deportivo, y sí, allá los hoteles, especialmente los hoteles y algunas empresas apoyan mucho al hogar con eventos, con, por ejemplo, programas especiales como Soap for Hope, o sea, con los jabones restantes en los hoteles, se recicla y todo un reciclado que lo hacen en el hogar y a través del hogar llegan a distintas escuelas con talleres sobre higiene, cuidado del cuerpo y demás, y también los hoteles donan su blanquería, que ya no la usan y bueno, y reciclado también en el hogar en un taller de costura. Y además lo que sí dio muy buen resultado es el plato Guazú, que bueno, la comida no se tira, eso los enseñamos a nuestros hijos y a todos, y debe ser así. Entonces los excedentes de alimentos, de eventos, o que no han sido tocados, diríamos, son guardados, y la logística para hacer llegar a los barrios, a merenderos, comedores, la hace el hogar de día. ¿Oberá? ¿Cómo está la obra? Estábamos viendo muchos avances en estos días, estuvieron recorriendo. Oberá está muy avanzada, ya el gobernador de la provincia anunció su inauguración en el discurso del primero de mayo, no sé si se acuerdan. Oberá ya está prácticamente listo, en poco tiempo vamos a ponerlo en marcha, y también empezó la construcción de hogares en San Vicente y en San Pedro. Así que estamos satisfechos porque nuestro trabajo evidentemente dio el fruto esperado, fue creado por ley el primer hogar de día, por ley mismo tiene su misión y funciones, y la estamos cumpliendo, y evidentemente algo está pasando que necesitamos cada vez más hogares de este tipo, que es único el modelo que se implementó, único en el país, así que bueno, y estamos siendo mirados continuamente tanto por el resto del país y por el exterior. Pequi, muchas gracias por visitarnos y contarnos estas novedades. Muchas gracias.